La peste bubónica o peste negra o muerte negra, conocida así a lo largo de la historia generando cierta confusión cuando se habla de peste sectisémica o peste neumónica. Hablamos de la peste. La peste, pandemia del siglo XIV, aproximadamente en el año de 1348, época de edad media, empezó en Asia y provocó la muerte de unos 50 millones de personas en Europa. Actualmente aún no ha sido erradicada, ya que entre los años 2010 y 2015 se notificaron 3248 casos y de ellos 548 fallecieron. Ha habido epidemias de peste en África, Asia y Sudamérica, pero desde la década de 1990 la mayoría de los casos humanos se han concentrado en África. Pero ojo, como enfermedad de los animales, la peste está presente en todos los continentes excepto en Oceanía, según la Organización Mundial de Salud. Y los tres países más endémicos son Madagascar. También tenemos a la República Democrática de Congo. En Madagascar especialmente se notifican casos de peste bubónica casi todos los años durante temporada epidémica, que es entre septiembre y abril. Entonces, ¿qué es la peste? La peste es una enfermedad zoonótica, causada por una bacteria gran negativa, llamada Yersinia pestis. La Yersinia pestis viene a ser una bacteria zoonótica, que suele encontrarse en pequeños mamíferos y en las pulgas que los parasitan. La transmisión entre los animales se hace a través de las pulgas. Es por eso que diremos que el reservorio de la peste vienen a ser los roedores. Pero como ya viste, la peste no solo afecta a estos mamíferos, sino también va a afectar a los humanos. Y ahora, la gran pregunta es, ¿cómo es que el ser humano se infecta? Veremos a tres modos de transmisión. Uno, por la picadura de pulgas. La Yersinia pestis se transmite con mayor frecuencia por la picadura de una pulga infectada. Por ejemplo, las personas y los animales que visitan los lugares donde los roedores han muerto recientemente por la peste, corren el riesgo de ser infectados por las picaduras de las pulgas. Incluso los perros y los gatos también pueden traer pulgas infectadas por la peste al hogar. Es por eso reducir el hábitat de roedores alrededor de su hogar, lugar de trabajo y áreas recreativas. Además, mantener las pulgas fuera de sus mascotas, mediante la aplicación de productos para el control de pulgas. Y recordar que el vector frecuente es la pulga de la rata. Como segundo punto en la transmisión, veremos que puede ser por contacto con fluidos o tejidos contaminados. Por ejemplo, al manipular un animal infectado por la peste. Y número tres, por gotitas respiratorias. Que obviamente van a ser infecciosas. Cuando una persona tiene neumonía por peste, puede toser gotitas que contienen la bacteria de la peste en el aire. Si estas gotas que contienen bacterias son inhaladas por otra persona, pueden causar peste neumónica. Los gatos infectados, por ejemplo, presentan el riesgo de transmitir gotitas de peste infecciosa a sus dueños o veterinarios. Luego, tras un periodo de incubación de uno a siete días, aparecerán los síntomas. Y los síntomas de la peste dependen del modo de transmisión. Número uno y número dos, que eran la picadura de pulgas y el contacto con fluidos o tejidos contaminados. Pueden dar la clínica de una peste bubónica. Que representa el 80 a 95 por ciento. O bien, pueden dar la clínica de una peste septicémica. Con un 10 a 20 por ciento. Y vemos una tercera forma clínica por las gotitas infecciosas. Tenemos a la peste neumónica. Que es rara. Pero debido al número de fallecimientos que surgen con la peste y la capacidad de infección a través del aparato respiratorio, indican que la Yersinia pestis posee las características adecuadas para usarse en ataques bioterroristas. Entonces, si nos preguntan cuál de las tres podría ser utilizado en el bioterrorismo, hablamos de la peste neumónica. Como consecuencia, se han emprendido medidas para restringir el acceso al microorganismo. Que incluyen leyes que rigen los métodos diagnósticos y de investigación en algunos países. Por ejemplo, en Estados Unidos. Ahora, pasemos a hablar de cada una de ellas. Hablemos de la peste bubónica. Los pacientes desarrollan fiebre, cefalea, escalofríos, debilidad y linfaenitis. Que viene a ser uno o más ganglios linfáticos inflamados, sensibles y dolorosos. Llamados bubones. Es por eso que desde antaño hasta en la actualidad, a la peste se le viene llamando como peste bubónica. ¿Por qué? Por los bubones y aparte por ser la más frecuente. Luego tenemos a la peste septicémica. Que puede ocurrir como el primer síntoma de la peste. O puede desarrollarse a partir de una peste bubónica que no haya sido tratada. Igual, veremos fiebre. Escalofríos. Debilidad extrema. Sexis. Gangrena. Coagulación intravascular diseminada. Y una falla multiorgánica. Aquí en la peste septicémica, la piel y otros tejidos pueden ennegrecerse y morir. Se vuelve negra la piel. Especialmente en los dedos de las manos y los pies. Y también la nariz. Y es por eso que se le conoce como peste negra. Entonces, ya vamos encontrándole el sentido de por qué se le llama peste bubónica y peste negra. Por lo tanto, los bubones y las manchas negras eran signos de muerte inmediata en el siglo XIV. Tanto así, que fue denominada también como muerte negra. Y por último, tenemos a la peste neumónica. Los pacientes tendrán igual fiebre, cefalea, debilidad y ojo, una neumonía fulminante. Esa neumonía fulminante se desarrolla rápidamente, con dificultad para respirar, dolor en el pecho, tos y a veces mucosa sanguinolenta o acuosa. La peste neumónica, como te dije, puede desarrollarse al inhalar gotitas infecciosas o puede desarrollarse a partir de la peste bubónica o sectisémica no tratada después de que la bacteria se haya propagado a los pulmones. La peste neumónica es la forma más grave. Pregunta de examen. Y es la única forma de peste que se puede transmitir de persona a persona, como te dije, por las gotitas infecciosas. Y si hablamos de mortalidad, un paciente con tratamiento inmediato tiene una mortalidad del 10%. Sin embargo, en casos de no recibir tratamiento, la mortalidad es alrededor del 30 a 60%. Y en casos de peste neumónica, llegar hasta el 100% de mortalidad. Y esto ocurriría en caso de que no se detectara ni se tratara a tiempo. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la peste? La confirmación de la peste requiere pruebas de laboratorio y no simplemente de la clínica. Puede ser por cultivo de sangre, de heces, del bubón o esputo. Y por la serología de fase aguda y convalescencia. En la detección del antígeno de fracción 1, que constituye un marcador inmunodiagnóstico de la infección por Yersinia pestis. Si nos preguntan por las tensiones, se pueden utilizar Gram, Rye y Wiesel. Una vez que la peste ha sido identificada como una posible causa de la enfermedad, el tratamiento apropiado debe comenzar de inmediato. Y solo para mencionarte para pasar ya al tratamiento, debes conocer que también existe la peste meningia y una faringitis sintomática por peste. Con el tratamiento apropiado para la peste, mayores serán las posibilidades de una recuperación completa. Se recomienda administrar antibióticos por 10 días. Desde el punto de vista histórico, la estrectomicina por vía parenteral ha sido el tratamiento más indicado contra la peste. Y en Estados Unidos ha recibido la aprobación por la FDA, en donde se utiliza estrectomicina un gramo dos veces al día. O también se utiliza gentamicina, que no ha sido aprobada por la FDA, pero sí ha resultado eficaz. Se utiliza 5 miligramos por kilogramos, intramuscular o intravenosa, una vez al día. Otros utilizados tenemos al levofloxacino, tetraciclina y al cloranfenicol, que también son eficazes. Pero ojo, el cloranfenicol se prefiere en infección de los espacios tisulares, en donde otros fármacos tienen escasa penetración, como por ejemplo, en la meningitis por peste. Y en el caso de niños o gestantes, se pueden utilizar trimetropin, sulfametoxazol. Y para finalizar, las precauciones de aislamiento de rutina, son adecuadas para los pacientes de peste bubónica. Y en aquellos con peste pulmonar, ya sea primaria o secundaria, se requiere un aislamiento respiratorio estricto. Y tener mucha precaución para las gotitas infecciosas. Y recordarte que no hay vacuna disponible contra la peste. No hay vacuna. Y así es como culminamos con el tema de la peste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!